Tú y yo con ramo de imágenes, tú y yo con la simple fórmula, tú y yo caminan las hadas de aquí para allá. Tú y yo nido de págaros, tú y yo llegando en silencio, tú y yo se forma una página, tú y yo haciendo una fábula, tú y yo jugamos un verso sin cojones, sin reglas, sin tiempos, ni acentos, dejamos la noche crecer. Comienzan los besos a hacer un intento, la luna es más grande que ayer. Se hunden mis manos a cada momento, encuentro una flor, eres tú. Me siento tan cerca, te siento tan lento, te miro en un rayo de luz. Tú y yo, la flor y la pábula, tú y yo, el nido de un águila, tú y yo, una simple fórmula. Tú y yo, la luz ha nacido ya, tú y yo, el sol viene entrando, desnizas tus pasos y el día se queda, testigo de lo que pasó. Después tu sonrisa, mirando el espejo, recuerdas tu primer amor. Es una aventura, rozar tu rodilla, estoy acercándome a ti. Te entregas y olvidas, tirado en el suelo, un verso que hiciste de mí. Tú y yo, la flor y la pábula, tú y yo, el nido de un águila, tú y yo, una simple fórmula. Es una aventura, rozar tu rodilla, estoy acercándome a ti. Te entregas y olvidas, tirado en el suelo, un verso que hiciste de mí. Tú y yo, la flor y la pábula, tú y yo, el nido de un águila. Tú y yo, la flor y la pábula, tú y yo, el nido de un águila. Tú solamente el amor, solo tú, solo. Tú solamente el amor, solo tú, solo. Tú solamente el amor, solo tú, solo.